La ONG Unión Venezolana en Perú tiene un proyecto bastante ambicioso, pero sobre todo muy solidario y que podría dar una gran alegría a muchos ciudadanos de dicho país que viven en esta nación. No es otra cosa que un programa que busca reencontrar a niños venezolanos que se encuentran en nuestro país con sus padres acá en suelo peruano en el mes de diciembre. Este programa pretende traer 250 niños venezolanos a Perú para reunirlos con sus familias que emigraron por la situación que atraviesa el país llanero. Lo que nos ha llevado a adelantar este programa es ver el rostro de tristeza que se refleja en cada madre que ha tenido que dejar a su niño en Venezuela, no por irresponsable, sino por el contrario, por responsabilidad. La organización se ha fijado como meta recaudar unos 70 mil dólares para poder concretar el viaje de los primeros 250 niños por vía aérea entre el 15 y 20 de diciembre, de manera que puedan pasar la Navidad junto a sus familias. Hemos aperturado una cuenta bancaria en el Banco Continental, a través de la cual se pueden hacer donaciones directas para lo que es financiar este programa, hemos emitido unos simbólicos bonos de participación a través de los cuales las personas que quieran donar algo para esta campaña pueden adquirir estos bonos de 100 soles, de 500 soles. Algunas madres venezolanas en Perú se mostraron satisfechas por esta iniciativa que ninguna otra institución había planteado. Eso es lo que quiero, quiero que mi hija tenga el mejor futuro posible. Y la última vez que hablé con ella, estaba llorando y me dijo, ojalá mamá podamos por fin estar juntas y ojalá pudiera ayudarla. Si usted desea apoyar esta noble causa, puede enviar sus donaciones a través de la cuenta bancaria que aparece en pantalla. Gracias.